Bienvenidos al cuarto videoprograma de este canal cutre, llamado Caducaweb. Hola desquiciados, bienvenidos a este programa. ¿Cuarto videoprograma? Así es. Veo que sigues aquí dando lata, Diego. Pensé que ya te habían corrido. Espero que para el próximo programa ya no estés. El videoprograma anterior tuvo buen éxito. Por eso nos estamos animando a hacer una entrega más de Caducaweb. ¿Te acuerdas que en el canal 11 pasaban los fines de semana una película? No pasaban. ¿Alguna en especial? Neko Zeta Arendt. ¿Te acuerdas de ella? Ah, claro. La de Alicia en el país de las maravillas. ¿Cómo olvidarla? Pues hoy vamos a hablar de esa película en mi cápsula. ¿Seguro? Así es, vamos a verla. Madrola, puedes poner la cápsula por favor. Tú no me mandas viejo rancio. No, 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 no. Es una adaptación cinematográfica dirigida por el checo Jan Svankmeyer. Producida por Peter Christian Futter y el guión estuvo a cargo de Lewis Carroll y Jan Svankmeyer. Protagonizada por Cristina Cojoutova, que es Alicia. Basada en Alicia en el País de las Maravillas. La compañía productora fue Condor Films y fue distribuida por First Run Futures. La fecha de estreno fue el 3 de agosto de 1988 en Nueva York. La cinta tiene una duración de 86 minutos y está clasificada en el género de animación, fantasía y terror. La película está ambientada de forma enigmática, predominando completamente el stop motion. Técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos por medio de una serie de imágenes sucesivas. Es decir, tomar fotos de un objeto, moverlo y volver a tomar una fotografía, para así simular un movimiento continuo. La sinopsis es la siguiente. Alicia, después de haber leído el cuento de Lewis Carroll, se queda dormida en su cuarto rodeada de todos sus juguetes. Dentro de sus sueños es transportada al País de las Maravillas. A medida que persigue al escurridizo conejo, vive peligrosas, enigmáticas y perturbadoras aventuras en las profundidades del reino de su niñez, que culminan con el juicio que es sometida en la corte del rey y la reina de corazones por haber comido unas galletas. Muchas personas, tanto en su época como hoy en día, consideran esta película de culto. Hay algunos que halagan sentirse decepcionados, ya que esperaban una película llena de ideas nuevas. Visualmente, es muy interesante desde luego, pero mucha gente se siente engañada pensando que encontrarían una historia completamente revolucionaria, ya que muchos alegan que en lugar de ser un dulce sueño, es solamente una pesadilla. Lo que sí nos queda claro, a nuestro parecer, es la perfección del stop motion que se manejó en esta cinta. Hay que recordar que era una época muy distinta a la de hoy en día, y el ambiente y el país donde se llevó a cabo influyeron mucho al director. Mientras otros cineastas alegan que es una película rara que sale fuera de lo convencional, puesto que es completamente surrealista, y realmente no tiene un guión, que a nivel estético es uno de los trabajos más extraños y exquisitos, considerándola a algunos cineastas como una obra de arte en el género de fantasía y suspenso, similares a los trabajos de Tim Burton. A pesar de las opiniones negativas y positivas, en el año de 1989, en el Festival de Annecy ganó un premio a este film por Mejor Largometraje. A mi punto de vista, esta película es muy bizarra y a la vez bonita. ¿Bonita? ¿Bonita en qué aspecto? ¿No viste cómo el conejo le cortaba la cabeza a todo mundo que veía ahí? Ah, pues sí, ¿verdad? Hay que admitir que el trabajo de stop motion de este personaje checo... No soy cineasta, no sé mucho sobre este tema, pero el ambiente, incluso hasta un poquito la música de fondo, me parece increíble. Yo recuerdo desde que era un niño, tal vez a los 12 años, que pasaban esa película en el Canal 11, aquí en México la transmitieron. Yo la conocí y la conocimos por ese medio. Siempre me dejaba un sabor de boca muy raro. Hasta el día de hoy la sigo viendo y no termino de comprender lo que este artista, porque para mi gusto es un artista plasmo en ese filme. La verdad, genial Carlita, la verdad, muy buena cápsula, me agradó bastante. Bueno, gente, pues esa fue mi cápsula, muchas gracias. Y bueno, tu desquiciado que nos vas a presentar. Toda la semana te has pasado de borracho, tomando de pretextos lo de José José. No problema, el programa pasado. Todavía no se termina esto, ¿me esperas tantito? Como todos sabemos, lamentablemente, el pasado 28 de septiembre de este año, se fue una de las grandes leyendas de la música mexicana y de la música, tú sé, en habla hispana, se puede decir también, el famosísimo intérprete José José. Pero en este programa no te vamos a bombardear tanto con respecto a la repartición de las cenizas, a los problemas que tuvieron la familia y los hijos con la herencia y las regalías de la música. Te vengo a presentar una investigación que hicimos. Nos dirigimos a la colonia Clavería, que fue en la tercera y penúltima escala que hicieron los restos de José José. Hay que tener en cuenta que el día 9 de octubre se repatriaron la mitad de las cenizas de José José. La primera escala fue en Bellas Artes, la segunda escala fue en la Villa de Guadalupe, la tercera escala fue en Clavería y la última escala fue en el Panteón francés. ¿En serio te lanzaste esa corona tan peligrosa? Así es. ¿Quieres dar la cápsula? Adelante. ¿Quién diría que en el año de 1970, durante el segundo festival de la canción latina, el intérprete José José entraría a dicho concurso como un simple intérprete y al término de su performance saldría como una leyenda? Su interpretación de la canción El Triste hizo que alcanzara fama a nivel mundial y lo lanzara al estrellato. En este video no vamos a bombardearte con temas sobre este artista, más bien te vamos a mostrar cómo los vecinos de la colonia Clavería festejaron la llegada de las cenizas del príncipe de la canción. La colonia Clavería, ubicada en la delegación Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México, se hizo viral y más conocida de lo que era a raíz de la muerte del príncipe de la canción José José, donde él vivió gran parte de su niñez y adolescencia. Clavería fue la tercera y última parada que se hicieron de los restos del cantante antes de ser trasladados y sepultados en el panteón francés. Después de que la carroza fúnebre, la familia e hijos del cantante se retiraron del lugar, la fiesta apenas comenzaba para la colonia Clavería. Entre fanáticos y curiosos, el ambiente iba tomando más fuerza hora con hora después de la ida de los restos de José. Había personas que aman los refresquitos amargos. Vendedores ambulantes. Imitadores oficiales y no oficiales que saludaban a sus fans. Gente que llevaba sus discos LP en forma de homenaje. Todos tan diferentes, pero una canción nos unió a todos. ¡Bravo! 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 Vecinos que daban su punto de vista con respecto a la repartición del cuerpo de José José. Por otro lado, una vecina que conoció personalmente a José José contaba algunas anécdotas. Mientras seguían los homenajes oficiales e improvisados, los medios de comunicación nacionales e internacionales seguían arribando para documentar el festejo en toda la colonia. La seguridad, tanto por parte de Locatel como de la fuerza pública, estuvieron presentes todo el tiempo. La lluvia no fue impedimento para seguir el festejo. A pesar de los más de 6.000 asistentes, el saldo fue blanco y en todo momento se vivió un ambiente de respeto y unión. Yo como inteligencia artificial superior admito que ese cantante era de lo mejor que tiene su raza humana primitiva, pero aún así Maluma sigue siendo el mejor. Gracias José José por el legado que nos dejaste. ¡Viva el príncipe de la canción! A propósito, ¿cuál era tu canción favorita? Yo creo que me identificó hasta la fecha con la del triste. Más que nada por mi cara, yo sé que no tiene expresión. ¿Y la tuya cuál era la canción favorita de él? Mi canción favorita era la de... ¿Y qué? ¿Te acuerdas de ella? ¿Y qué? Me llaman de todo. ¿Y qué? Si nos juzgan o no. ¿Y qué? Sí, sí, sí muy bonito y todo, pero me toca poner mi cápsula. Voy a hablar de esa porquería de Boatlex que tanto le gusta a algunos humanos mamarrachos. Un Boatlex es una edición no autorizada, es decir, una vilcopia. Esto se extiende desde los juguetes, series de televisión, música, literatura, películas, entre otros. En el caso de los videojuegos y el anime son de los dos fenómenos más extendidos a nivel mundial, ya que de estos dos tópicos se ha hecho una infinidad de reproducciones macabras y mamarrachas. Los países donde predomina más los plagios locos de videojuegos y animes son en Singapur, Hong Kong y Tawán. En el caso de la música un Boatlex es una grabación que no se ha publicado oficialmente por el artista o por su compañía discográfica. Así que cuando escuches la palabra plagio es sinónimo de Boatlex. Pero ese no es el gran problema. El problema es que existe gente que colecciona los Boatlex de todo tipo incluyendo los juguetes. No les importa qué personas o compañías con derechos de autor hayan perdido cientos o quizás millones de dólares. Coleccionar una copia es similar a comer musgo en lugar de un buen asado de res. Coleccionar una copia es similar a pedirle a Santo Claus carbón en lugar de unos patines. Coleccionar una copia es similar a lavarte una herida en el río Ganges. Coleccionar una copia es similar a vacacionar en Tepito en lugar de Cancún. Estos ejemplos los pongo porque el problema no es el que los colecciona. El problema es que existen personajes mamarrachos que salen en diversos medios fomentando la compra de estos artículos ilegales. Y tienen el descaro de decir que ciertos juguetes Boatlex valen miles de dólares. Y son tan cínicos que dicen que ciertas porquerías esos de Boatlex son santos y están benditos. Y valen miles y miles. Este tipo de tonterías se ha extendido últimamente. Los Boatlex siempre han estado presentes pero una cosa es comprarlos por las condiciones económicas de la persona y otra es fomentar la compra de estas porquerías con rebabas que tantitos los agarras y te cortas los dedos o se desarman. Comprar y fomentar este tipo de prácticas es es igual a invitarte a delinquir. En el caso de los juguetes se puede tener cierta tolerancia ya que muchas familias no cuentan con los recursos necesarios para poder dar un obsequio a sus hijos. Pero cuando quiere sacar provecho de gente ignorante que piensa que algo ilegal puede ser coleccionable y costar más de lo original. Eso si es ser un desgraciado eso es ser un individuo de muy bajo astral. Que bueno que ya desapareció el basurero de Santa Fe al sur de la ciudad de México si no aún estarían hurgando dentro de la basura sacando esos juguetes Madrola que nos estás dando a entender que hay personas que incitan a que las multitudes compren juguetes piratas música pirata obras literarias piratas o que consuman películas clonadas por así decirlo. si lo más triste de todo es que esos personajes piensan que su basura es única y vale millones la decadencia del coleccionismo al rato no se sorprendan que existan coleccionistas de llantas vulcanizadas. pero como tú dices madrola el comprar bottex para las personas de escasos recursos yo creo que hasta cierto punto es justificable ¿no? gente esto ha sido todo por hoy hemos llegado al final de este video programa espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video programa y si alguien del internet o de algún medio por ahí les dicen que los bottex valen eso es mentira están viendo la cara les están lavando el cerebro fíjense nos vemos hasta luego esto es una mierda esto es una mierda me cago en esta porquería esto es algo magnífico y hará que todos estos deseos se juntan en un instante